Pedro Sánchez ha anunciado que a partir del próximo 2 de mayo se podrá salir a hacer deporte de forma individual y a dar paseos con las personas con las que convivimos si la evolución de la epidemia es favorable. Además, ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros presentará un plan de desescalada para todo el mes de mayo. Esa máxima de prudencia, como regla general, la tendremos muy presente en el plan de desescalada que aprobará el Gobierno de España el próximo martes en el Consejo de Ministros y presentaré públicamente ese mismo martes. Un plan de desescalada que llevamos preparando con mucha antelación desde hace más de tres semanas y que está basado en el criterio de los expertos. Sánchez ha descrito la posibilidad de salir a hacer deporte individual o a dar paseos desde el 2 de mayo como un segundo alivio en el confinamiento después de que este domingo entre en vigor el permiso para dar paseos de una hora a los menores de 14 años.